El cuerpo humano, un rascacielos de energía y materia. El cuerpo humano, esa intrincada maquinaria biológica, ha sido objeto de estudio y asombro a lo largo de la historia. Sin embargo, más allá de su complejidad orgánica, el cuerpo es un complejo sistema de energía que da soporte y propósito a cada uno de los procesos biológicos. Comprenderlo desde esta perspectiva nos ofrece una visión más integral y profundizada del ser humano. En lugar de imaginar nuestro cuerpo simplemente como una colección de órganos y tejidos, podríamos pensar en él como un majestuoso rascacielos iluminado en la oscuridad de la noche, donde la infraestructura energética funciona como la armadura de acero sobre la cual se coloca la mampostería física. Pero antes de entrar más a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La infraestructura energética, armadura del rascacielos humano. Un rascacielos se eleva hacia el cielo gracias a su armadura de acero, una red de vigas y columnas que sostiene todo el peso del edificio y le proporciona estabilidad. En nuestro cuerpo, la red de energía funciona de manera similar, creando una infraestructura subyacente que sostiene y dirige la construcción de nuestro edificio físico. Esta armadura de acero energética se manifiesta de varias maneras. En el nivel más básico, cada átomo en nuestros cuerpos es un minúsculo generador de energía, vibrando y emitiendo energía que se interconecta con las energías de los átomos vecinos. Este flujo constante de energía, a su vez, influye en la construcción y mantenimiento de las células, tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico es mucho más que la simple suma de órganos, tejidos y células. En realidad, se asemeja a una red de energía, donde cada componente interactúa en un continuo intercambio de información y energía. Cada célula, cada átomo, vibra con una frecuencia específica y emite energía, que a su vez se interrelaciona con la energía de las células y los átomos vecinos. Este modelo bioenergético tiene su fundamento en la física cuántica. Según ésta, la materia no es sólida, sino que está compuesta por partículas subatómicas en constante vibración, generando campos de energía. Así, nuestros cuerpos son también campos de energía en constante flujo e interacción. Los sistemas corporales, pisos del rascacielos humano. Sobre la infraestructura energética se construyen los diferentes pisos o sistemas de nuestro cuerpo. Estos incluyen el sistema nervioso, el cardiovascular, el endocrino y el músculo esquelético, entre otros. Cada uno de estos pisos depende de la infraestructura energética subyacente para su formación, mantenimiento y funcionamiento. Por ejemplo, el sistema nervioso, que podría compararse con el sistema eléctrico del edificio, depende de la energía para transmitir señales eléctricas por todo el cuerpo. Mientras que el sistema cardiovascular, similar al sistema de plomería, depende de la energía para bombear la sangre por todo el cuerpo. Bases biológicas de la red energética. Desde el punto de vista biológico, el cuerpo humano posee varios sistemas de energía. El sistema nervioso, que transmite impulsos eléctricos entre el cerebro y el resto del cuerpo, es un claro ejemplo de una red de energía. El sistema cardiovascular, que distribuye la sangre y con ella, el oxígeno y los nutrientes, por todo el cuerpo, es otra red de energía vital. Asimismo, el sistema endocrino, a través de las hormonas, también participa en la regulación de la energía corporal. Y ni qué decir de las mitocondrias, las centrales eléctricas de nuestras células, encargadas de producir energía a través de la respiración celular. Manteniendo la estabilidad del rascacielos humano. Al igual que un rascacielos necesita mantenimiento regular para mantener su integridad estructural, nuestro cuerpo también necesita cuidados para mantener la coherencia energética, para mantener nuestra armadura de acero energética fuerte y estable. Para que nuestro cuerpo funcione de manera óptima, es importante que haya coherencia en nuestras redes de energía. El estrés, la enfermedad y el agotamiento pueden provocar cortocircuitos energéticos, afectando nuestro bienestar físico y emocional. Por ello, es crucial mantener un equilibrio energético, a través de una nutrición adecuada, el descanso, la actividad física, la gestión del estrés y, según algunas corrientes, prácticas como la meditación o el yoga. Conclusión. En resumen, al igual que un rascacielos se construye sobre una armadura de acero, nuestro cuerpo físico se construye sobre una infraestructura de energía. Esta metáfora subraya la importancia de mantener nuestra energía equilibrada y fluida para nuestro bienestar físico, mental y emocional. Además, nos recuerda que somos mucho más que simples seres físicos, somos seres de energía vibrante, interconectada y en constante evolución. En definitiva, ver al cuerpo humano como una red de energía ofrece una perspectiva más integral y holística de nuestro ser. No somos meros organismos biológicos, sino sistemas de energía interconectados y en constante interacción con el universo. Esta visión nos recuerda la importancia de mantener el equilibrio en nuestras vidas y la interrelación que existe entre cuerpo, mente y espíritu. Gracias por ver nuestro vídeo. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre cómo mejorar tu salud. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale a me gusta y envíale el enlace a tus amigos para que también conozcan la tremenda importancia de aprender a cuidarte para disfrutar de la vida plenamente. Y si eres nuevo en nuestro canal. No olvides suscribirte.